Ya me di cuenta que me encanta tropezarme Una de mil veces con tu recuerdo ¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué no decidiste tomarte la oportunidad? De vivirme a cada rato Si aquí entre mis brazos hubieras encontrado mis ganas de hablarte Bajito, 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 bajito al oído Bajito y después te lo digo de frente Te amo tanto y te amé Bajito, 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 bajito Te digo por primera vez que conmigo no hay piel Aquí todo es diferente Bajito, 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 bajito al oído Bajito y después te lo digo de frente Te amo tanto y te amé Bajito, 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 bajito Te digo por primera vez que conmigo no hay piel Aquí todo es diferente Hay amores que marcan la piel Y el tuyo mi amor me marcó la pinta Y por si acaso te vuelvo a ver Yo te lo juro que te lo digo otra vez Bajito, 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 bajito al oído Bajito, 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 bajito y después te lo digo de frente Te amo tanto y te amé Bajito, 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 bajito te digo por primera vez que conmigo no hay piel Aquí todo es diferente Bajito, 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 bajito al oído Bajito, bajito y después te lo digo de frente Te amo tanto y te amé Bajito, 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 bajito te digo por primera vez que conmigo no hay piel Aquí todo es diferente Yo te lo juro, corazón, que si me encuentro con tus ojos otra vez Subo y vuelvo a caer Bajito, 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 bajito al oído Bajito, bajito y después te lo digo de frente Te amo tanto y te amé Bajito, 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 bajito te digo por primera vez que conmigo no hay piel Aquí todo es diferente Bajito, 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 bajito al oído Bajito y después te lo digo de frente Te amo tanto y te amé Bajito, 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 bajito te digo por primera vez que conmigo no hay piel Aquí todo es diferente Bajito, 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 bajito ¡Bravo! ¡Bajito, bajito, bajito! ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito!